Escondida Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Aunque contra mí, aunque contra mí se levante guerra, se levante guerra Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado Siempre ha estado a mi lado, hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Desde que vine a Él siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado Siempre ha estado a mi lado, hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Aunque contra mí, aunque contra mí, aunque contra mí, se levante guerra Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado Siempre ha estado a mi lado, hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Desde que vine a Él siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado Siempre ha estado a mi lado, hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Hoy puedo cantar y puedoках contra mí, aunque tiene야 Sonido deоронuno conmigo, nunca me ha dejado Yo shall estar contigo en que le Salvador